Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA y hoy os traigo un vídeo que como bien dice el título habla de la microfauna en los acuarios de agua dulce. Pues bien, como podéis ver, aquí tenemos al nano acuario para la cría de la neocaridina blue y a simple vista pues se ve bien, se ve agua cristalina etcétera, pero si nos acercamos es cuando notamos que en el cristal tenemos unas pulguitas blancas, unos amiguitos que nos han salido nuevos. Como podéis ver, toda esta parte de aquí se mueve y la que está flotando. Pues bien, esto es la microfauna, una microfauna que crea de forma natural nuestro acuario cuando está en buenas condiciones, obviamente. ¿Por qué se da? Se da, como ya he dicho, porque es algo natural y porque a veces se ve y otras veces no se ve. Pues muy simple, porque aquí hay tres gambas, cuatro gambas y no hay depredadores para ellas, otros animalitos que se alimenten de ellas. Por eso, como habéis visto, tenemos estos dos jupis alevines que nos van a ayudar a que se la zampen y además les va a venir muy bien porque es alimento vivo. Pues por eso se nos ha llenado el acuario de esta microfauna. Es microscópica, ¿vale? En muchos blogs, páginas web, podéis encontrar mucha mucha información sobre la microfauna de acuarios de agua dulce. En la de agua salada, por ejemplo, no sé nada, pero si lo puedo que sé es que es algo muy importante. En la microfauna entran lo que son las planarias, que esas no son o no gustan tanto tenerlas. Las pandas... daff...fania... Es que no se pronuncian bien. Disculpadme si no lo digo bien. Ostracoda, es otra. Nematodos, nematodos, es otra. Bueno, en fin, ya os digo que lo mejor es que la busquéis. Os sale la fotito, hidra, viriozos, hay mucho, mucho larva de mosquitos, en fin, hay mucha microfauna que os puede salir en el acuario y nada, no tiene ningún problema. Suele salir en los gambarios, suele salir en caracolarios, en fin, en acuarios pequeñitos o grandes, para que los grandes se camuflan más y que no hay depredadores para esta clase de microfauna. ¿Ven? Como podéis ver. Y pues nada, habéis visto que en todo el vídeo no ha salido ni tan solo una gamba. Están todas por ahí escondidas en el filtro, por ahí atrás del calentador, por el mosquitos y estos dos locos dando vueltas. Ahora los dejaré un par de días y volverán al 240 litros con su family. Y nada, pues eso era. No preocuparse, esto no es ningún problema grave, no pasa absolutamente nada. A veces tal y como viene se va, o ya os digo, metéis algo, un depredador o algo y se acabó. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por ver mi vídeo, suscribirse si queréis, darle like si os ha gustado. Y nada, espero que estéis ahí para poder ver el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego y el Señor os bendiga a todos.